Bueno, primero quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, pero principalmente agradecerles a Manuela Calvo y a toda su familia, a todos los que cooperaron porque hicieron lo posible, pero también lo imposible, para que muchos hoy estemos aquí. Y estoy aquí hoy porque tengo una inquietud, una pregunta, una pregunta que me hago todos los días, una pregunta que seguramente también se le hicieron ustedes, se le hicieron filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y no es cuánta coca hay que ponerle al fernet, no es otro tipo de pregunta, un poco más profunda, más existencial, si se quiere. ¿Qué es quién soy yo? ¿No? Como la gran pregunta. Y estoy aquí también para tratar de responder esa pregunta de una manera mucho más auténtica, porque les podría contar que me llamo Martín Alaniz, que tengo 24 años, que soy licenciado en Comunicación Social, me egresé en LUNLAR, pero es como que si hablamos de eso, la identidad se reduce a una presentación formal, y es mucho más que eso. A mí el hecho de preguntarme tantas veces quién soy, descubrí en el camino que la identidad no es algo que podemos atrapar fácilmente, no es algo estático, no es algo que esté definido ni acabado, no hay una versión final de la identidad. Todo lo contrario. La identidad, cada uno de ustedes, su yo, es bastante frágil, es bastante vulnerable, tiene como unos contornos elásticos que no reconoce límites la identidad. ¿Por qué? Porque construimos identidad a cada momento, a toda hora, a todos los lugares donde vamos. Piensen cómo construimos identidad, no sé. Identidades artísticas, identidades políticas, identidades religiosas, sexuales, académicas, ¿por qué no? Llegó un día en que toda esta suma de identidades mías se vieron expuestas, y dije, ¿qué pasa cuando toda esa suma de identidades que conforman mi yo estaban en las redes sociales? Y como todos, llegamos a algún momento en nuestra vida, a un punto de inflexión, a mí me sucedió cuando tenía que enfrentarme a mi tesis. Y mi tesis fue tratar de resolver cómo los jóvenes riojanos universitarios construyen su identidad dentro de las redes sociales. Ahí fui descubriendo varios aspectos. Primero, empezar preguntándome, ¿por qué las redes sociales? Porque era un escenario nuevo, un escenario potencial, donde nos podemos presentar delante de los otros. Y de esa manera, uní estos dos mundos que parecían que estaban totalmente aislados uno del otro. El mundo offline con el mundo online. Y también vi que había como unos puentes que se trazaban entre uno y el otro. Es como que entramos y salimos de las redes sociales como si fuesen las puertas de nuestra casa. Ustedes piensen, cuando están viendo tele, están tuiteando. Cuando están escuchando música, están en Facebook. Bueno, sucede todo el tiempo. La social vida no se perdió en absoluto. Si quieren, vamos a un ejemplo más claro. Cuando nosotros nos presentamos dentro de las redes sociales, desde el momento en que configuramos nuestra cuenta de Facebook, elegimos nuestra foto de perfil. Y compárenla con su foto de DNI. Les aseguro que el 90% de acá tiene una foto de DNI espantosa. ¿Por qué? Tienen las ojeras por el suelo. Seguramente los hicieron levantar temprano. Tienen su mejor cara de tránsito lento. Como que les hacen un perfil que no los favorece para nada. Nos hacen afeitar. A todos no, a los hombres. Bueno, algunas mujeres también deberían. Entonces, sucede todo lo contrario con nuestra foto de perfil de Facebook. Las chicas son las tapampitas en las fotos de perfil de Facebook. Tenemos la posibilidad de autoeditarnos. De elegir cómo nos queremos presentar. Pero también a través de los comentarios que nos van dejando nuestros amigos. De los likes que nos dejan en Instagram, por ejemplo. Che, qué bueno tu avatar en Twitter. Nos podemos autoeditar. ¿Por qué? Porque producimos nuestro contenido. Pero también lo consumimos. Somos como unos grandes prosumidores. Nos hemos convertido en community managers de nuestra propia vida. Y en esa producción de contenido, también nos relatamos día a día. ¿Y qué es esto del relato? No es que escribimos un cuento dentro de las redes sociales. Nos relatamos en primera persona. Somos nosotros los que escribimos. Las cosas que hacemos. Las cosas que sentimos. Desde una novia despechada que está posteando canciones de Luis Miguel. Hasta el amigo que todos los días a las 6 de la tarde te está diciendo que se está yendo al gimnasio. Y aunque después en media hora lo veas clavándose una docena de facturas. Todo eso nos está diciendo algo de esa otra persona. Porque hasta lo más nimio, lo más insignificante, significa algo. Y cuando nosotros le damos significado a las cosas, lo estamos dotando de un sentido. Le damos sentido a la vida, a sus publicaciones. Porque para ser, hay que estar visibles. Y las redes sociales nos permiten eso. Ser visibles. Y me van a preguntar, ¿ser visibles no para qué? Sino para quiénes? Los otros. La identidad por sí sola no se construye. Necesitamos a los otros todo el tiempo dentro y fuera de las redes sociales. Yo soy gracias a los otros. Nosotros somos gracias a los otros. La alteridad nos favorece que nosotros podamos estar porque el otro está también. Y puede ser que no compartamos ciertos comentarios o cierta ideología con algún amigo en Facebook o en Twitter o en la red social que usen o frecuenten con sus amigos. Y está genial que así suceda. Carlos Fuentes, un escritor mexicano, decía que todo aquello que no lo tenemos, lo buscamos en nuestros amigos. ¿Y qué pasa cuando encontramos diferencias? También construimos identidad. Porque yo soy, gracias a que el otro no es como yo. Siempre esas diferencias nos van ayudando. Vamos negociando nuestra identidad. ¿Y qué quiero decir esto? De que negociamos nuestra identidad. No es que la identidad de Cristina tiene un precio, la identidad de Manuela tiene otro precio. No. La identidad de por sí no tiene precio. Negociamos nuestra identidad en el sentido que a partir de todos esos comentarios que nos dejan nuestros amigos, nuestros likes, nuestros viewers en YouTube, van moldeando nuestra forma de presentarnos ante ellos. Yo siempre digo que la vida de por sí es un constante ensayo y ejor. Ensayo y ejor, ensayo y ejor. Y muchas veces la vida sucede que es más ejor que ensayo. Lo bueno de los ejores es que a partir de ellos aprendemos. De los ejores podemos mejorar. En el ejor siempre está lo nuevo. El ejor nos permite cambiar. Un amigo mío me decía que cambiar también es aceptar el momento en el que estamos viviendo. Entonces, así como nos equivocamos dentro de las redes sociales, nos equivocamos afuera. Equivocarse todo el tiempo adentro y afuera. Lo bueno es estar en esos escenarios que son las redes sociales. Podemos corregirnos. Que no es autocensurarnos, que esa es otra cosa. Corregirnos y tratar de sacar nuestra versión mejor de nosotros a partir de nuestros amigos. De esa mirada atenta que tienen nuestros amigos sobre nosotros. Nos evaluamos a nosotros mismos. Pero necesitamos, es como un espejo legitimador ese otro amigo. Ese seguidor en Twitter, ese viewer en YouTube. En estas equivocaciones donde nos construimos también, encontramos lo nuevo. Y ahora para terminar esta charla, les quería dar dos noticias. Una buena y otra mala. ¿Por cuál quieren que empecemos? Por la mala. Muy bien. Muy espontáneo. La mala noticia es que cuando realicé mi investigación y pensaba que podía encontrar una respuesta definitiva, esta búsqueda, esta pasión primitiva que a mí me mueve, me motiva, me hace seguir no solamente creando, escribiendo, estudiando. Ese quién soy yo, no hay una respuesta, como no hay una respuesta de quién es cada uno de ustedes en este momento. No hay verdades absolutas, no hay certezas. De hecho, las seguimos buscando. Estamos como en un continuo proceso de búsqueda de nuestra identidad. Y la buena noticia es que al haber tanta incertidumbre, podemos encontrar cosas nuevas. Les cuento porque hace poco una amiga, también una muy querida amiga, me contaba que en esta generación de jóvenes, la que está aquí hoy presente, la mayoría, es donde se registra un mayor nivel de incertidumbre sobre lo que va a ser sobre su vida. Y está genial que así sea. Y les cuento por qué. Porque donde hay incertidumbre, para mí la identidad de por sí es la reina de todas esas incertidumbres, donde reina la incertidumbre y donde hay incertidumbre, chicos, les aseguro que también hay infinitas, pero infinitas posibilidades. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos